¿Cuál es el momento más vergonzoso en el que alguien te corrigió pero estaba muy equivocado? Estábamos en la playa y mi mujer estaba poniendo crema solar a nuestro hijo pequeño. Una mujer sentada cerca de nosotros puso los ojos en blanco y le dijo a mi mujer, ese niño no necesita protección solar. Los padres helicóptero crían a niños blandos. Ridículo, estamos muy lejos de ser padres sobreprotectores, así que nos pilló desprevenidos. Al parecer, no se puede criar a un niño duro si no se le da la oportunidad de desarrollar un cáncer de piel. Mi amiga me dijo que no le pusiera protector solar a mi hijo al principio del verano porque hay que quemarse para que se ponga moreno. Búscalo en internet. Simplemente, no. Estuve en el zoo, dije que es una locura que haya pingüinos en Sudáfrica. Un amigo dice que estoy equivocado, y que no hay ninguno en África porque hace demasiado calor. Le dije que la única razón por la que lo mencioné es porque estábamos literalmente en la exhibición de pingüinos africanos. En la confirmación de mi hermana pequeña, yo era su padrino. Yo tenía 18 años y ella 14. La mujer que estaba al lado se puso muy desagradable porque yo estaba cabeceando, y dijo que debería estar avergonzado y que estaba siendo irrespetuoso. Lo que ella no sabía era que yo tenía insuficiencia hepática en fase terminal y en cefalopatía hepática. Además, estaba tomando muchos medicamentos para el dolor. Después se lo conté a mi madre. Los patrocinadores estaban sentados separados de los padres, y se cabreó. Acorraló a la mujer perra en el baño y la reprendió. La zurra se fue rápidamente después de eso. Me alegra decir que un año más tarde recibí mi trasplante, y ahora estoy sano y me va muy bien. Cumpliré 27 años en 10 días. El tipo que insistió en que estaba pronunciando mal mi propio nombre. Una vez estaba en clase y mi compañero dijo que su apellido era Osborne, y otro tipo seguía argumentando estoy bastante seguro de que es Osborne. Él se enfadó y gritó, estoy bastante seguro de que sé cómo decir mi poto apellido. Muy gracioso. Ni siquiera puedo pensar en una respuesta lo suficientemente sarcástica para la situación. Wow. Eso es cuando simplemente le das un puñetazo en los bajos y lo dejas por hoy. Mi ex me dijo que no había gravedad en la luna. Literalmente nos peleamos por ello e incluso después de mostrarle pruebas lo negó en lugar de admitir que estaba equivocada. Mi profesor de ciencias de noveno grado me dijo que no había gravedad en la luna. Cuando le expliqué, como habíamos aprendido el año anterior, que todo lo que tiene masa tiene una atracción gravitatoria, y que la luna sí tiene gravedad, solo que menos que la tierra porque tiene menos masa que la tierra, su respuesta fue no, eso no suena bien. Si no, las cosas se me pegarían. Alrededor de un año de nuestro matrimonio compramos una mesa de comedor y sillas. Nuestros primeros muebles de verdad. Mi mujer estaba tan contenta que publicó fotos en Facebook y quería que su madre las viera. Su madre comentó por teléfono que era una bonita mesa ovalada. Mi mujer se enfadó. ¿No has mirado? Sí lo hice. No es ovalada, es rectangular. No, es ovalada, he mirado. No, mi esposa finalmente consigue que su madre vaya a mirar, su madre ve que está equivocada y crea esta joya, pues así lo llamo yo. Lol, ¿llamas a los rectángulos o dolos? Esto se ha convertido en un chiste recurrente para nosotros, siempre que perdemos una discusión la terminamos con, pues así es como lo llamo yo. Fui un padre que se quedaba en casa para mis dos hijas. Mi hija menor era una niña pequeña en ese momento. Tuve una señora que me dijo que no tenía por qué bañar a mis hijas porque yo era hombre y ellas eran mujeres. Le di la bienvenida al siglo XXI, y le dije que se ocupara de sus potos asuntos. Mi amigo tenía esta mentalidad cuando estábamos en la escuela secundaria. Dijo que no sería capaz de confiar en un hombre, incluso su marido alrededor de su hijo si tenía una hija. Le dije que si no podía confiar en que su marido no fuera un pedófilo, entonces no debería casarse. Ella lo pensó y afortunadamente cambió de opinión. Mi madre tenía problemas de salud mental y expresaba e insistía en verdades extrañas cuando estaba enferma. Mi novio en ese momento vino. Dijo que sus padres iban a ir a Hawái. Le dije que siempre había querido visitar una isla del Pacífico. Mi madre me preguntó si era estúpida. Hawái está en África, pronunció las letras de forma extra larga para enfatizar. Le dije que lo había olvidado y me esforcé por no rirme. Mi novio se indignó y, a pesar de mi frenético gesto de no, trató de corregirla y decir que yo tenía razón. Eso no fue muy bien. Pasé la siguiente media hora, en privado, intentando explicarle lo que son los delirios. Eso suena difícil para todos. Me enseñó a educar a todo el mundo antes de conocerla. Fue muy difícil porque ella era muy inteligente. La gente no se esperaba la locura. Pero, cuando empezaba, uff, se le ocurrían algunas locuras. En realidad fue más fácil a medida que envejecía y su cabello se volvía gris. La gente entendía la demencia, así que no la pillaba tan desprevenida, y respondía a ella con menos indignación y más comprensión. Me facilitó cuidar de ella a medida que envejecía. Nunca me ofendí por las cosas que decía porque sabía que su control sobre estas cosas iba y venía. En el jardín de infancia tuve una actividad para el Día de la Madre que consistía en colorear una tarjeta pre-impresa con tres tulipanes. La profesora nos dijo que los coloreáramos de rojo, amarillo y naranja. Yo, de seis años, coloreé uno de color morado porque no me gustaba el naranja. La profesora me dijo que me había equivocado, y que lo volviera a hacer porque los tulipanes morados no existen. Se lo dije a mi madre cuando llegué a casa, ella cortó el tulipán morado de nuestro jardín, y lo llevé a clase al día siguiente para demostrar que mi profesora estaba equivocada. Me encontré con nuestra veterinaria local y su hermana menor muy religiosa. Mientras la veterinaria y yo hablábamos, su hermana miró hacia el aparcamiento de la tienda, y vio a un hombre mayor que se tambaleaba hacia su camión. La hermana menor dijo, muy primorrosamente, por la gracia de Dios. Le dije, en realidad, es un hombre muy respetado. Ella replicó, es evidente que está borracho antes del mediodía. No, le dije, tiene esclerosis múltiple. Es mi padre y el pastor de tu hermana. La hermana mayor parecía avergonzada. Compré cortinas con mi novia y más tarde decidimos que queríamos hacer otras ventanas iguales así que volvimos. No creo que sean del mismo color, dije. Claro que lo son, respondió ella. Y más tarde, delante de los amigos, se burló de mí, porque los hombres no entienden de colores, ¿ves? Ja, ja, todos se rieron. Pero, más tarde los miramos uno al lado del otro. Lotes de tinte diferentes. UPS. Tuve una profesora de ciencias muy segura de sí misma. Aquí hay algunos puntos destacados. 1. Nos dijo que Arambe fue fusilado por intentar comerse al niño. 2. Nos dijo que los gorilas eran carnívoros. 3. Cuando le preguntamos por qué, dijo que ningún animal tan grande puede sobrevivir a base de plantas. Señora, usted nos enseñó sobre los dinosaurios. 4. Una de nuestras suplentes tenía apodos que le gustaban. Uno de ellos era Bruja Mala del Oeste, porque era muy simpática y no tenía nada de bruja. La profesora nos dijo qué suplente tendríamos antes de que llegara, y uno de los alumnos dijo, oh, la Bruja Malvada. Ese alumno fue castigado. Cuando llegó la sustituta, todos hicimos un gesto para saludarla como Bruja Malvada. Si eso nos sorprendió a la profesora, la alegría de la sustituta al recordar su apodo de hace tres años fue impresionante. 5. Nos dijo que la gente de Florida no tenía sótanos. Mitia en realidad vivía en Florida en ese momento y tenía un sótano. 6. Nos dijo que el manual de la escuela prohibía que nuestros teléfonos no estuvieran totalmente apagados. No decía tal cosa. 7. Un alumno preguntó a qué velocidad giraba la tierra. La profesora dijo rotundamente, un año. El alumno refumuló su pregunta, dándose cuenta de que lo que estaba preguntando, y lo que el profesor pensaba que había preguntado eran diferentes. Preguntó a cuántos kilómetros por hora giraba la tierra sobre su eje. Un año, ladró la profesora. Tres o cuatro personas diferentes intentaron explicar la pregunta, y una fue enviada al pasillo. Esta señora tenía unos 40 años, y se empeñó en que no se nos permitiera comprobar los hechos. Una alumna fue castigada por buscar en Google el incidente de Arambe porque supuestamente estaba fuera del área en su portátil. Bueno, en realidad los esclavos no lo tenían tan mal. Los dueños de las plantaciones los cuidaban bastante bien porque pagaban un buen dinero por ellos. Mi suegro, tanto mi marido como yo nos quedamos sin palabras. Yo todavía lo estoy. Hace unas semanas me picó una abeja en un parque temático y el aguijón no salía. Empecé a tener un sarpullido muy fuerte por el veneno, y la señora de los primeros auxilios se rió de mí, y dijo que no provenía de la picadura de abeja porque, ¿venenó? Las abejas no tienen veneno. Se negó a darme unas pinzas para ayudarme a sacar el aguijón porque estaba actuando como un bebé. Solo en caso de que esto suceda en el futuro, las pinzas en realidad lo harán peor. La mejor manera de sacar un aguijón de abejas es tomar una tarjeta de crédito o un objeto de superficie plana y empujarlo fuera de la piel, si es posible. Las pinzas exprimen el veneno y pueden empeorar la picadura. Mi marido y yo estábamos celebrando una fiesta en nuestra casa. Soy historiadora y tengo toneladas de cosas antiguas y únicas de todo el mundo. Una mujer estaba mirando mi colección de mapas de todo el mundo. Tengo una copia del primer mapa del mundo, y me preguntó por qué el borde era ondulado. Le dije que el cartógrafo sabía que la tierra era redonda, y decidió hacer el borde ondulado para mayor precisión. Pero la tierra es plana, dijo la señora. Ya no somos amigas. Estaba jugando un partido de fútbol, y dije algo sobre marcar un gol directamente desde un saque de esquina. Este tipo me corrige inmediatamente y dice que los goles directamente de un córner no cuentan. Fue absolutamente inflexible, y habló de cómo ha jugado a este deporte toda su vida, y que no cuenta en ningún nivel del juego. Está completamente equivocado. ¿Alguna vez te ha corregido alguien que estaba muy equivocado? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.